¡Felicidades papá querido Chato Prada! ¡Nació Valentín! ¡Mirá! ¡Qué lindo! ¡Chato, felicidades! Gracias Marte, estamos muy emocionados, muy emocionados. La verdad que... felices, felices. Tuve una alegría, viví tantas cosas en el día de hoy que no... Es muy difícil de explicarlas hasta poquito tiempo. Pero... flasheado, flasheado ver a Valentín nacer. Se me pone la piel de ajena en este momento. Es una cosa hermosísima ver nacer a Valentín. Salió hermoso, divino. Pesó 3,110 kilos, mide como 50 centímetros. O sea, casi mi estatura tiene. Y todo comenzó esta mañana cuando a las 10 de la mañana pudimos tener un control con Lourdes. Y ya tenía 5 de dilatación. Y bueno, quedó internada. Y bueno, nada, han nacido a las 21.40. Felices, muy contentos. Acá estamos en la Suiza Argentina, que nos atienden muy bien. Y con Sandro, que es un maestro, el médico, el obstetra, que la verdad es un genio, que tiene un corazón y una sabiduría enorme. Así que estamos muy, pero muy contentos. Qué lindo, Chato. Bueno, estamos contentos. Estamos todos felices. ¿Nas se acordó cuando nació Lorenzo, que nació ahí también? Me encanta. Chato, te decía recién que es hermoso tener un bebé en cualquier momento de la vida, pero en esta edad a uno lo pone más pavote todavía, más hermoso. Así que te felicito. Disfrútenlo, disfrútenlo mucho, disfrútenlo, se lo merecen. Siempre te he escuchado cuando me decías eso. Y bueno, nada, te sigo los pasos. Te sigo los pasos. Así que estamos realmente... No, 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 es una locura lo que estamos viviendo. Bueno, no se muevan ahí. Quiero verla a Lourdes y no sé si se podrá ver a Valentín. Espera, espera, no me digas nada. Señores, porque además le quiero preguntar a Lourdes. La pregunta es, voy a ser el padrino. No, no me lo contesté. Señores, vamos a la pausa después de la pausa. Vamos a ver si me ponen como padrino o no. Y si no, que se vayan a la...